Continuamos con los ganadores de Varadero. ¿Qué le parece si en este momento lo invito a un amigo que sabe mucho de tango? Él se llama Santiago Duarte, de la Academia Duartango, y él nos va a explicar qué diferencia hay entre el tango tradicional y el tango estilizado. ¿Por qué la diferencia y por qué lo invito a Santiago? Muy simple, son los primeros premios en estos rubros que han traído bailarines chaqueños desde Varadero a nivel nacional a nuestra provincia. La diferencia que existe entre el tango tradicional y el tango estilizado es que el tango tradicional es el tango como danza social, el tango de antes, que se lo puede distinguir en dos estilos, tanto el tango de la Guardia Vieja, también llamado canyengue, criollo, arrabalero, que es lo mismo, que es el tango que bailaban nuestros ancestros allá por 1900, y también el tango de salón, el tango de salón que ya es el tango de pista, el tango del ambiente, de ronda, donde ya se trabaja con los torsos más erguidos, donde es más aristocrático el tango. Y el tango estilizado, que también se lo puede llamar tango de escenario, tango fantasía, es el tango que está creado pura y exclusivamente para el show. Es el tango que adquiere técnicas de otras danzas, como el clásico del contemporáneo, de la salsa, y que se lo transforma o que se lo trabaja como para poder hacer un producto y venderlo al espectáculo. Eso es, tratando de ya romper el abrazo tanguero, pero siempre manteniendo la esencia misma del tango. El escenario de Varadero es un escenario muy importante. El Chaco, desde el año 2005, viene ganando consecutivamente lo que es tango, y la verdad que no es fácil. Nosotros fuimos ganadores de la pareja de tango escenario en el Festival Nacional de Varadero. Representamos al grupo La Resistencia de Tango y Folclore, que funciona acá en Resistencia Chaco, justamente. Y obtuvimos el primer premio en la misma categoría. Se trata del tango escenario, que a diferencia del tango tradicional, es más volado, implica más trucos, tiene más juegos de aire. Haber alcanzado el primer premio en este rubro es una alegría inmensa. Es la primera vez que vamos al certamen. Además, poder seguir con el legado que está trayendo el Chaco. Por cuarto año consecutivo traemos el primer premio en este rubro, al igual que en otros rubros, y seguir representando al Chaco, que es una provincia fuerte en el Festival. Agradecimientos en general al grupo La Resistencia, por el apoyo a toda la delegación del Chaco, que hizo fuerza por nosotros.